Rema El día le irá pudiendo, poco a poco el frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tantas lágrimas, tantas lágrimas, yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresas va al río, creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tantas lágrimas, tantas lágrimas, yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. Rema, 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 rema.